Bueno mis amores, hoy estamos aquí porque te voy a enseñar cómo hacer una corona, en este caso va a ser una corona de fondant pero masculina. Bueno, creo que también la pudieras utilizar para niña, pero bueno, creo que es más bien que el diseño que tengo en mente va a ser para niños. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Yo voy a necesitar, o vas a necesitar lo que es un... o sea, un molde o no sé cómo tú... Yo en este caso cogí este para que sea, o sea, toda la vuelta que le quiero dar a mi corona del tamaño que yo quiera, ¿ok? Esto es un pote de café que le puse papel transparente para protegerlo y que sea más fácil a la hora de despegar. Vamos a necesitar, bueno, yo utilizo guantes cuando trabajo el fondant, lo que es este palito para aplanar el fondant. Vas a necesitar tailos, mucho tailos para que se ponga duro. Una regla, yo voy a utilizar una regla, un cortador, yo corto con esta espatulita y grasa y fondant. Pero también voy a necesitar para hacer esta corona estos moldecitos, déjenme y quito esto de acá. Son unos moldecitos que vas a encontrar en Amazon. Yo aquí abajo en el video, aquí abajito en la cajita de información, te voy a dejar los enlaces directos. Chicas, esta marca de moldes es exquisita, es la mejor marca de moldes que vas a encontrar para fondant. Tienen un montón de cosas y me encanta la textura que le deja el fondant, o sea, bien realista. Entonces, esta corona lleva la flor de lis, entonces compré estos moldecitos, pero ya estos moldes yo los había trabajado en pasteles anteriores. O sea, no estos moldes, pero sí esta marca. Entonces yo sé que son súper buenos, que vamos a estar probando ahora en la corona. Voy a buscar mi fondant y vamos a empezar con el video. Este paso es muy simple, yo que tengo mi fondant le voy a poner Tylos y vamos a hacer la forma. Este proceso lo voy a hacer sin hablar, para que simplemente vea los pasos que voy a estar haciendo. Es muy, muy simple y creo que no se necesita hablar, simplemente los dejo con una musiquita de fondo y empezamos con el video. Bueno, mis amores, les voy a ir narrando aquí qué es lo que está pasando, para que tengan una idea más o menos. Aquí estoy estirando mi fondant, después que le agregué Tylos o CMC, como le quieras llamar. A mí me gusta mucho la marca de Wilton porque seca súper rápido. Pero de todas maneras, a mí este diseño me gusta hacerlo con dos o tres días de antelación. Más tiempo lo hagas, pues mejor es. Porque una vez que le agregas también todo lo que es el colorante, o en este caso es color plata, pues se ablanda un poquito. Por eso necesitas dejarlo un poquito más de tiempo, porque cambia un poquito la consistencia. Pero nada, aquí estoy estirando, estoy probando a ver si le da la vuelta completa a mi base. En este caso yo la tomé del tamaño de mi pastel, o sea del tamaño que quería que fuera, más o menos. Bueno, esto fue sobre un pastel de 6, y más o menos yo creo que esta base me dio unos 5 de diámetros. Y nada, aquí le eché grasa vegetal, ¿ok? Eché grasa vegetal y lo que estoy haciendo es que estoy cortando para hacer una unión. No cometas el error que yo cometí aquí, que lo hice muy apretado. Trata de no hacerlo tan apretado. De todas maneras, al final yo lo tuve que partir para poderlo sacar, porque lo había apretado demasiado al molde. Trata de hacerlo un poquito más suertecitos y no tan tan apretado, porque vas a tener dificultad para sacarlo. De igual manera lo puedes sacar como yo, que lo rompí por detrás. Pero trata de dejarlo, o sea, solo supuestos y no tan apretado al molde. Aquí estoy utilizando estos moldes que son geniales, la verdad. Me encantan todos y tienen mucha, mucha variedad. Eventualmente estaré subiendo un video sobre uno de los moldes que ellos tienen de hacer lo que es el efecto acolchonado perfecto. Y muy bonito que esté ese molde. Haré un video especialmente de ello. Pero aquí has visto en la cajita de información, te voy a estar dejando todo lo que es la descripción para que vayas y los compres en Amazon directamente con la marca. Y ahí vas a poder ver otros modelos también que están geniales. Nada, seguimos. Miren qué bonito. Qué efecto más lindo le da. Y aquí estoy probando que quede bien. Después lo van a ver un poquito más detalladamente. Bueno, seguimos haciendo este proceso. Voy a necesitar yo creo que dos de estos moldes para darle la vuelta completa a la corona. Bueno, al final creo que estoy haciendo un tercero. Por aquí estáis viendo, había olvidado esta parte. Y nada, lo sigo haciendo siempre también agregándole taylos para que se ponga lo más duro posible. Y estos moldes pues tienen un centro que lleva, o sea, como un huequito. Entonces trato de quitarle los excesos y de aplanar muy muy bien para que tome esa forma bella que tiene. Aquí lo volví a meter porque al sacarlo lo había estirado un poquito y le faltaba un poquito más. Estos moldes son geniales porque puedes aplanarlo con el rodillo, o sea, no les va a pasar nada. Son muy muy resistentes. Lo que es genial, me encanta trabajar con ellos. Entonces adoro esta marca. Aquí había cogido este útil para ver si me día, para que me quedara exactamente. Al final no lo utilicé. Aquí voy a agregar un poquito de aguas. No agrego manteca porque no quiero que se me resbale. Entonces agrego un poquito de agua con un pincel. Y le doy la vuelta así a la coronita, viendo que quede todo parejito. Hago lo mismo. Estos moldes se unen porque tienen un principio y un final. Entonces los uno de tal forma de que quede lo mejor posible. Ella quería, en este pedido ella quería absolutamente una corona así. Yo tengo moldes de coronas ya listos, pero tuve que hacerlo desde cero. Entonces, así lo estoy pegando, tratando de unir todos los pedacitos. Que quede lo mejor posible, lo más derechito. Una vez que ya lo tengo así, lo que hago es para que mientras se vaya poniendo duro, pues le puse un poquito de papel transparente. Y voy a hacer entonces ahora, proceder a hacer la parte de abajo con estos moldes que son de la hoja de Liz. Pero separados. Estaba buscando qué diseño hacía y no lo vi en ningún lado. Este fue mi propio diseño. Entonces, traté que quedara lo más lindo posible. ¿Ves? Estaba ahí probando. Y con estos moldes hice varias figuras porque los cortaba a la mitad y me salía otra figura. Y así. Los pego también con agua. Con agüita. Y los voy poniendo así por todo el pastel. Hasta obtener la figura que yo quiera. Recuerden que esta corona la voy a pintar. No va a ir en blanco sobre blanco, sino que va a todo color plata. Entonces voy haciendo así, miren. Como van viendo, voy agregando estas figuritas así por todo el pastel. Bueno, mis amores, miren. Así lo hubiera podido dejar. Simplemente se veía hermosa. Pero le agregué más cositas porque la corona que me había mandado en la foto original de la clienta, pues era mucho más cargada. Pero sí se veía hermosa también. Me encanta el blanco sobre blanco, pero esta corona iba en color plata. Creo que esta es la segunda que estaba haciendo. Ahora te enseño por acá. Mira, yo la pongo a reposar en un platico para que seque. Aquí tengo una. Esta es la más pequeñita, si no más bien recuerdo. Es la más pequeñita porque hice dos. Y por acá tengo secando la más grande. ¿Ves? La seco así durante algunos días. Y después la pinto color plata. Y la retoco porque el color plata queda un poco veteado. La retoco una segunda vez. Ahora vas a observar lo que me pasó. Que las hice muy apretaditas y tuve que romperlas para poderlas sacar. Pero no les pasa nada. Si quieres hacer como yo para que te quede pegadito el molde y tener más control, lo puedes hacer. Pero si quieres puedes dejarla un poquito más floja para que te sea más fácil sacarla después. Yo la rompí, pero al final la terminé pegando con chocolate y funcionó muy bien. Quedó muy derechita, muy pegadita con chocolate. Quedó muy bien, me encantó. Y a la clienta sobre todo le encantó. Pero entonces nada, miren aquí tengo la segunda. También igual toco romperla por detrás. O sea, rajarla por donde mismo la había unido. Pero nada, quedó muy bien. Ahora te la voy a estar enseñando en el pastel. La cliente quedó encantada. El pastel quedó hermoso. Y espero nada, que te suscribas al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Espero que este video te haya ayudado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!